Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a otro episodio de su podcast Más Allá del Rosa. Antes de empezar, les recuerdo picarle a nuestro botón de suscribir, suscribirse en nuestro canal de YouTube para que les avise cada que subamos un nuevo episodio de su podcast favorito. Y bueno, el día de hoy tenemos un episodio especial presentado por Salud Digna y Acast Creative porque sabemos que el mes de octubre es el mes rosa, el mes de la concientización para combatir el cáncer de mama y principalmente que la información salva vidas. Es por eso que hemos dedicado un espacio especial en Más Allá del Rosa para compartir una historia, herramientas y aprendizajes sobre un tema que está impactando tantas vidas de mujeres en México y en Latinoamérica para que así puedan cuidar de mejor manera su salud. Y para hablar de este tema tan importante, tengo aquí frente a mí a la invitada del día de hoy, Belia Soto, bienvenida. Muchísimas gracias. Contenta de estar aquí, de poder expresar mi testimonio, que lo hago con mucho gusto, con la intención de que pueda ser útil para las personas que están pasando por este proceso en el que estoy pasando todavía yo porque todavía no estoy libre, pero estoy feliz de estar aquí. Que eso es algo que yo te reconozco mucho, que tú sigues en un proceso de tratamiento por cáncer de mama y que estás todavía en el camino, estás todavía en la recuperación y que vas a contarnos cómo lo has estado, cómo lo viviste y cómo lo vives actualmente, que sigues en el camino. Entonces eso me parece muy valiente también de tu parte como el venir aquí y hablar de algo que estás viviendo en este momento. Sí, sí, claro que sí. Yo con mucho gusto, con mucho gusto y con mucho amor estoy aquí dando mi experiencia. Es algo, una experiencia muy fuerte que me vino a cambiar la vida, pero como estoy recibiendo cosas muy bonitas a través de esta experiencia, con mucho gusto la comparto porque yo sé que puedo ser útil para muchas personas que están viviendo esta historia tan fuerte que viene a cambiar vidas porque sí bloquea y sí vienen muchísimas cosas. Entonces yo estoy viviendo mi proceso, gracias a Dios, acompañada de terapia y de muchas cosas que me están ayudando a vivir este momento de una manera positiva, que yo me estoy sintiendo mejor que antes. De hecho, renací a raíz de este diagnóstico para acá. Es una nueva velia, una velia con esperanzas, una velia que aprendió a saber que puedo crear una nueva historia y que la estoy creando a través de la meditación, a través de la esperanza, de la fe y de la confianza que se puede tener una vida mejor y que entender que entendí ahora con esta experiencia que el cáncer, yo no tenía conocimiento, mi papá falleció de cáncer en el estómago, pero tenía 54 años cuando él falleció y no tenía yo más conocimiento de lo que era la magnitud del diagnóstico. Entonces, hasta que me llegó a mí, pues al vivirlo en carne propia es algo que de veras sí impacta en la vida, pero en el caso mío me está gustando la manera como lo estoy llevando porque lo estoy recibiendo mucha paz, que es lo que estoy ganando y eso es para mí mi motor a seguir. Empiezanos platicando un poquito de ti, velia, de quién eres, de dónde eres, ¿cuántos años tienes? Ahorita tengo 54 años. Yo soy originaria de un pueblo de los Mochis. Vengo de una familia de nueve hijos, yo soy la número siete. Yo estuve ahí en mi pueblo hasta los 12 años, estuve en mi familia. Ahí estuvo mi infancia hasta los 12 años, ya que terminé la secundaria, ya me fui a la ciudad de Culiacán a vivir con posibilidades de estudiar y de tener otra visión de vida. Porque yo siempre he sido muy soñadora, desde que vivía ahí en mi pueblo, yo soñaba, salía para afuera y decía, yo me visualizaba que mi vida futura no iba a ser ahí, que iba a trascender. Siempre yo muy soñadora. Entonces, una hermana pues vivía casada, vivía ahí en la ciudad de Culiacán y pues me invitó. Y yo, yo creo que yo fui la que le dije, yo me quiero ir contigo. Y ya pues ella, ella muy amablemente, con todo su amor, me brindó su techo y ella fue la que me pagó mis estudios primarios, que fueron a nivel técnico, carrera secretaria ejecutiva, estudié en ese momento. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a estudiar esto? Tenía 15 años cuando terminé la secundaria y 16, empecé, empecé, de 16 a 18 años estudié la carrera técnica de secretaria ejecutiva y ya terminando la, terminando la carrera técnica, entré a trabajar a banco. Ok. Entré a trabajar a un banco y ahí estuve tres años trabajando, trabajando en un banco. Y ahí conocí a mi esposo ahora. ¿A qué edad conociste a tu esposo? 19 años. Ay, estabas chiquita. No, de hecho, recién cumplido los 19 años estaba chica. Él tenía 26, me lleva, es mayor que yo, ocho años. Sí, él ya estaba trabajando ahí en el banco, ya tenía cinco años trabajando él. Ahí cuando yo entré, entonces, al mes que yo entré, nos conocimos y él dijo, ¿quién es esa muchacha que está ahí? ¿Quién es esa guapetona que está por ahí? Sí, todo, se interesó él bien y ya no, pues es nueva. Y ya él, ya empezó a hacer su trabajo, su trabajo de estarme mandando dulces, porque estábamos en diferente sucursal. Y luego cartitas que me llamaba la atención de tan formal y todo con sus cartitas y yo nunca me había pasado. De hecho, fue mi primer novio formal que tuve y este y... ¡Qué romántico! Sí, la verdad, la verdad es una experiencia muy bonita de relación con esta persona con la que estoy viviendo ahorita, ya 33 años de casada. ¡Wow! Sí. Mucho mérito, 33 años de casada. Todo una experiencia, todo un reto también, pero mucho aprendizaje y cada vez, o sea, después de una tormenta, ahorita estamos a raíz del diagnóstico. Estamos otra vez levantando la relación tan bonita. ¡Qué bello! Así es. ¡Qué bello! Y cuando conociste a tu esposo, ¿a qué edad te casaste con él después de conocerlo a los 19 años? Sí. A los 3 años. Bueno, yo tenía 22 años. Tenía 21 y al mes cumplí 22. ¿Cuándo te casaste? Cuando me casé. Y él tenía, pues, 30 porque me lleva 8. Es mayor que yo 8 años. ¿Te casaste a los 21? Estabas chiquilla. Me casé a los 21, sí. ¿Casi 22? Casi 22, pero yo tenía 21. Al mes yo ya tuve, salí embarazada y ya vino nuestra primera hija. Ok. O sea, tú tuviste tu primera hija a los 22 años. A los 22. Ok. Así es. ¿Y cómo fue tener una hija a los 22 años? En ese momento para mí, para mí era algo normal. El ser mamá, para mí, el ser mamá joven, sí. Era algo que se hacía. No, y más si venías también tú de un pueblo. Ah, sí. Venía de un pueblo y el esquema que estaba viviendo para mí era el normal. En ese momento me tocó estudiar una carrera técnica de dos años. Entonces, ya de ahí pasé a la parte laboral y después de la parte laboral, pues, me casé y ya lo que seguía, según mi mentalidad, era ya tener hijos. Claro. Entonces, así fue como empecé mi etapa de madre a los 22 años. Ok. ¿Y cuántas hijas tuviste? Dos. 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 ¿Puras niñas? Dos mujeres. Ok. ¿Y qué tal? O sea, ¿cómo fue la experiencia de desarrollarte como mamá? Lejos de casa también. Digo, ya lo habías hecho tu casa, ¿verdad? Ya habías hecho tu familia ahí. Pero, ¿cómo fue? Sí me costó. Ahorita que me mencionas, que me voy yo a esa etapa, sí me costó el vivir esa etapa de una manera que yo la estuviera disfrutando. Porque quizás en mi infancia no viví, no viví en mi entorno familiar. Una familia unida, así de papá, mamá con los hijos, así apapachadores y todo. Entonces, la verdad, yo en el momento de que llegó mi etapa de ser mamá, sí me empecé a mover en cuestiones emocionales y todo porque no tenía herramientas para darlas. Entonces, sí, 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 sí me fue, o sea, hice todo lo que estaba en, lo que estaba en mis manos en ese momento, pero, pero, pero sí me, sí me, sí me, sí me costó esa parte humana, el, el apapachar, el, 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 la parte afectiva hacia mis hijas y todo eso. Sí, 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 sí ahora lo reconozco que sí me faltó, pero pues era algo que yo no, que yo tenía, pues. Claro, que era difícil que lo dieras si no lo habías recibido tú. Exactamente. Claro. Entonces, este, sí, yo, 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 yo haciendo, o sea, responsable, siempre he sido una persona responsable y todo, mi papel de, de ama de casa, de mamá y de esposa, pero pues con todo eso, con toda mi historia que yo traía, pues di lo que, lo que traía en ese momento. Exacto. Y, y, y pues sí, sí hubo algunas faltas que, que este, que, hoy, hoy de adulta, digo yo, quizás mis hijas lo, 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 lo pudieran resentir, el, el acercamiento tanto hacia ellas, en cuestión afectivo y todo ese tipo de cosas. Ok, ok, sí, creo que es algo que, como dicen, nadie te enseña a ser mamá, ¿verdad? Sí. Y que, pues sí, replicamos muchas cosas, los patrones que vivimos en casa, o sea, pues la única referencia que tenemos es lo que vivimos de chicos y de chicas, entonces a veces creemos que esa es la única manera y a veces es inconsciente, o sea, ni siquiera es que tú digas, ah, es que sí tiene que ser, porque así fue mi mamá o mi papá conmigo, entonces sí tengo que ser yo, simplemente es lo que tienes porque es lo que te dieron, ¿no? Pero es bien bonito poder, ya que tú ahorita lo estés diciendo, como darte cuenta de lo que hizo falta o en su momento lo que se puede mejorar, ¿no? Y a final de cuentas intentar trabajar en ello, ¿no? Que tal vez en su momento fue diferente, pero que hoy puedes ser otra mamá también con tus hijas, ¿no? Y que no significa que hayas sido mala mamá, simplemente dices tú, oye, pues tal vez faltaron estas cositas como también te faltaron a ti en su momento, pero pues qué padre darte cuenta también, ¿no? Y que tus hijas se puedan dar cuenta y entonces ellas también puedan trabajar lo que tengan que trabajar. Correcto, identificada con lo que me dices. Claro. Sí, entonces a los, después de, a los dos años que, que, que cumplió Paola, nació mi segunda hija. Bueno, me embaracé y a los dos años, ocho meses, nació Mariana. Ok. Nació Mariana, pues ya eran, ya eran dos, ya en el proceso de, de más o menos, después de que nació Mariana, como los cuatro años, estuve, tuve, tuve un, un lapso de, de depresión, tuve un lapso fuerte, quizás por todo esto que, esta nueva experiencia que yo estaba viviendo como, 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 como mamá, que, que era fuerte, que, que, que son muchos retos, que no tenía las herramientas y entonces, es, eh, había muchas emociones en mí que yo sabía manejar de, quizás de mi historia a, atrás y, 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 y si, si estuve en, si estuve en depresión, en ese momento, pues mi esposo trabajaba en, en banco, el trabajo 15 años en, en el, en el banco y yo tenía la posibilidad ahí abierta de, de, del, del servicio médico particular, de cualquier especialista, pero yo tenía siempre la idea en la, en mi mente de expresarme, de, yo decía, yo ocupo ayuda psicológica, decía yo, pero en el cuadro médico no había el, no había yo, no había psicólogo, había especialistas, psiquiatras, neurólogos, ginecólogos, todos, psicología no, entonces, eh, dije yo, bueno, pues voy a ir con el psiquiatra, dije, lo que más se le parece, según yo, más se le parece al, al, al psicólogo y ya, pues, empecé a ir con, con el psiquiatra y el psiquiatra, pues, yo hablando, expresando mi sentir y todo eso, porque lo que traía era más, era más, era más heridas que estaban en mí, entonces, el psiquiatra me escuchaba, nada más, no me decía nada y ya, antidepresivo, vas a tomar Prozac y vas a tomar, tenía, en ese momento, en mi, de depresión, yo, pues, tenía problemas para dormir, tenía, padecía de insomnio, entonces, ya, Prozac y el Ribotril, y así vas a estar, ok, entonces, pues, a mi casa, con Prozac y Ribotril, y, 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 y pasó un año, pasaron dos años, y, y, igual, Prozac y Ribotril, y yo, y yo, no mejoraba, no mejoraba, ahí, ya, ya, mi esposo, eh, alabo, alabo su participación ahí, porque él, 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 antes de irse a, cuando se iba a trabajar, llevaba a las niñas al, 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 en ese momento, estaba, estaban en el kinder, eh, Mariana estaba en el kinder, Paola estaba en el colegio, en primero año, entonces, él se iba a, a trabajar con las niñas, yo me quedaba en casa, me, me iba a mi cama a acostar, me la pasaba prácticamente dormida, y ya, nada más, hacía los, las, las labores domésticas, eh, eh, pero en, en una condición de, de, yo me sentía muerta en vida, o sea, no, no, no miraba, no miraba, afuera, luz. Se escucha muy fuerte eso, de la muerte en vida. La verdad, sí. Claro. Yo así, ese era mi sentir, y yo, y yo, y yo, y yo decía, me siento como ese arbolito, decía, que crece solo, y, 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 y que crece con, con el agua que le cae de la, de la lluvia, y, 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 pues, con lo que tiene alrededor, que es el sol, y todo, y el aire, y todo eso, así me sentía, así, ese era mi sentir, eh, entonces, en ese momento de, de depresión, que yo, que estaba, que yo estaba pasando por ese cuadro de depresión, y, pues, ya el, el psiquiatra, el psiquiatra, me mandó con el neurólogo, entonces, como, ya, ya, ya vio que, pues, dos años, ya era, era, yo creo que ya suficiente, eh, porque no había, ni, ni retroceso, ni mejora. Llevabas dos años así. Ya, yo llevaba dos años así. En depresión. En depresión. Entonces, ya pasé con el, con, con el neurólogo, y ya, pues, al llegar con el neurólogo, ya le estudio el encefalograma, que te ponen los chuponcitos, y todo eso, para, para checar cómo, cómo estás, y es, todo, todo, todos los, los datos que arrojaban, estaban bien, todo estaba bien, es, me hacía mi chequeo de reflejos en las rodillas, así que te dan tus, y, y, todo funcionaba bien, entonces, pues, el, el neurólogo, pues, ya, seguí con el tratamiento, seguí con el Prozac, y seguí con el Ribotril, porque estaba muy marcado el insomnio. No podía dormir bien yo. Ok. Entonces, eh, sí, o sea, entonces era, estabas, te la pasabas dormida, pero aparte tenías, o sea, te la pasabas en la, en cama, pero aparte no podías dormir en las noches. Así es. O sea, como no podía dormir en las noches, en la cama sobrevivía, o sea, en el día sobrevivía, sí, o sea, igual no descansaba, pues, la noche es para dormir y el día es para estar vivo. Entonces, estaba viviendo mi vida así, ¿no? ¿Y cuál crees que había sido, o sea, cuál crees que ha sido el detonante de esta depresión tan fuerte? Traía muchas heridas, ella sí. Ok. Muchas heridas que, que, que marcaban, el, el, ahora las veo, o sea, en aquel momento, pues, no las miraba, pero, por ejemplo, hoy las veo, el, heridas de rechazo, de reconocimiento, de abandono, de autoestima, de muchas heridas. Entonces, todo eso me llevó, ya, y al momento de enfrentarme a ser madre, de ser esposa, y, y todo eso, me, me, se me vino esa, esa parte que, que ahí está latente, ahí está la, toda tu historia está latente en ti, ahora la entiendo, está en tu, está en tu ADN. Entonces, es, no la podemos tapar, hay que atenderla. Y se va a manifestar en algún punto, ¿no? En algún momento se, se va a manifestar, así es, en, entonces, es, así, así fue, así fue como yo veo que, que llegué a ese momento de depresión. Claro. Sí, que no fue como tal cual de, por ser mamá, o sea, simplemente tenía, eran cosas que venías cargando, tal vez serías, como dices tú, desde la infancia, y que simplemente se juntó, o sea, luego con tu rol de ser mamá, que también algo como, pues es mucha exigencia, sabemos que también hay un, como un shock de identidad también, de, oye, soy mamá, pero soy mujer, pero, y las, y, 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 y lo demandante, que también es, y más, y tú también tenías otros, eh, como, referencias de tu casa, donde, eh, hubo ahí una falta de algo, entonces, digamos que, fue la gota que derramó el vaso para que terminara manifestándose esa depresión en ti, ¿no? Correcto, Jessica. Ok, entonces, ¿fueron dos años los que viviste así? O sea, como siendo poco funcional, dirías tú, en cama. Así es, fueron dos, dos, de dos a tres años, y ya en ese estado yo lo, lo que hice es que empecé a leer, o sea, ya, 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 ya para empezar a salir de ese cuadro, porque, pues, ya, ya era mucho estar en, el medicamento, y, 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 y yo, y yo me empecé a dar cuenta que, 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 no era, porque yo, era más psicológico, yo así lo sentía, yo necesitaba expresarme, yo necesitaba sanar, no, no, el medicamento no, no me estaba dando los resultados que yo, que yo requería, entonces yo empecé a leer, a leer, a leer, a leer, me iba a la librería, y me iba a la, al área de, de superación personal, a leer, a leer, a di cuenta los libros que iba leyendo eran los que en ese momento me, me fueron de utilidad, me fueron de utilidad. ¿Qué tipo de libros eran los que te sirvieron? Por ejemplo, te puedo mencionar, tú puedes sanar tu vida de Luisa Hayes, y el poder está dentro de ti. Esos libros están muy bonitos, llegaron al momento correcto para, para darme una nueva perspectiva en la manera de, pensar. Entonces, yo fui cambiando mis pensamientos a raíz de que fui metiendo conocimiento nuevo. Y eso fue lo que me ayudó a trascender. ¿Que son como libros de sanación? Son de... Sí, son de superación personal. Superación personal y sí entra la parte de la sanación. Entonces, por ejemplo, Deja de Ser Tú, de Joy Dispensa. Este ya es más nuevo que lo acabo de leer. Hace poco, Resetea Tu Mente, del doctor Mario Alonso Puy, La Maestría del Amor, Los Cuatro Acuerdos, Miguel Ruiz, El Caballero de la Armadura Oxidada. Se me hizo un libro tan sencillo, pero con un mensaje tan bonito. Ay, yo me acuerdo de ese libro. Lo leí también de chiquita y es hermoso. Hermoso. De hecho, se lo regalé a mi esposo porque me gustó mucho el mensaje. Este otro libro que te voy a mencionar lo he sacado como cuatro veces de mi armario. Ok. Y, por ejemplo, ahorita lo estoy leyendo ahorita en esta vida, ahorita en este momento de mi vida. Y digo yo, o sea, todo te llega el momento, lo que necesitas, el juego de la vida y cómo jugarlo. Es un libro tan sencillo de Florence Stiebel con un mensaje muy bonito de amor, de esperanza. Ese libro, La Fuerza del Espíritu, como te mencionaba, de Juan Dyer, el monje que vendió su Ferrari, la ley de la atracción, el hombre lai, el esclavo, la ciencia de hacerse rico, tus zonas erróneas, tus zonas mágicas, de Juan Dyer también, los poderes del insomnio, te voy a contar una historia, tu hijo, tu espejo, tu espejo en honor de la verdad, todo pasa, eso también pasará, hijos tiranos y débiles dependientes de Marta Alicia Chávez, preciosos. Yo, el primer libro que compré de ella fue Tu Hijo, Tu Esposo, me encantó su narrativa, cómo manejaba, cómo manejó ella ese tema, entonces ya me fui, ya vi que tenía otros temas, los compré todos, ahí los tengo y los estoy, son libros que yo voy a haber leído tres, cuatro veces, o sea, ahí los tengo de cabecera, de cuenta. O sea, ya para que lo vuelvas y lo vuelvas a leer es porque... No, sí, o sea, yo ya saqué una bolsa negra de libros que regalé, pero me quedé con mis preferidos, son mis preferidos todos estos, Soy mujer y soy invencible, Las leyes del éxito, El hombre en busca del sentido, tan famoso, Víctor Pran, La violencia está en casa, y cómo ganar, ganar, influenciar sobre las personas, o sea, así. Todos esos los leíste. Los tengo, o sea, son los libros que tengo de cabecera y que los estoy, ya los he leído algunos, tres, cuatro veces, y sí. Y entonces eso, o sea, en tu depresión empiezas a leer. Empiezo a leer y al momento de empezar a meter a mi cabeza nueva información, pues me empieza a dar esperanzas de salir de ese estado, de ese estado, y en ese momento yo ya me sentía bien con el medicamento, pero me sentía bien. Y en un momento yo andaba ahí, estaba en mi casa y ahí en la cochera, y se cruzó una vecina y me dice, oye, Belia, ¿no te gustaría trabajar? Porque tiene, este, una hermana mía, trabaja en un hospital privado, y, y, puede haber la posibilidad de que hable con ella, si quieres tú trabajar, y yo sí le dije. Yo no había trabajado después del, del banco, pues. O sea, después de casarte, nunca habías trabajado casada. No. Te habías dedicado al hogar. Así es. Ok. Tenía como ocho años de casada, porque estaba en la prima, en el colegio, mis hijas. Y ya sí, y ya, pues, me fui a trabajar al hospital, en el departamento de relaciones públicas, estuve tres años, fue una experiencia muy bonita. Me sentía muy bien en esa etapa de, en esa etapa de mi vida. ¿Crees que te ayudó también a salir de tu depresión? Sí, fue clave. Es que eso, eso era lo que, lo que yo necesitaba. ¿Qué cosa? El, el sentirme yo útil, el servir, porque yo soy una persona que me gusta servir. Entonces, yo ahí, yo ahí en el hospital tuve la oportunidad de servir, y eso me llenaba a mí. Aparte que yo estaba viviendo una etapa como persona, muy bonita. Yo, yo, yo me sentía muy bonita, y, y era muy bonita. Eres. Muchas gracias. Y, pero independientemente de eso, mi actitud. Yo tenía una actitud de, de que yo estaba viviendo esa etapa, que, que, que para mí era muy importante. Mis hijas estaban en el, en el colegio, yo estaba trabajando, y porque, eh, era un horario, así, de, de ocho y media a dos, y ya en la tarde yo estaba con ellas, entonces todo estaba bien, porque yo estaba cumpliendo mi labor de madre, pero también estaba cumpliendo mi labor como persona independiente. Entonces, sí, sí me ayudó, sí me ayudó muchísimo. Y qué importante, perdón que te interrumpa, pero esto, ¿no? Lo que dices de, todo ser humano necesitamos algo que nos dé sentido. O sea, el sentirte útil, el sentimiento de utilidad, de que eres parte de algo más grande, de que estás aportando algo de alguna manera al mundo, a la sociedad, a las demás personas, eh, como sí impacta en nuestra motivación del día a día, ¿no? En nuestras ganas de vivir la vida. Así es. O sea, es como buscarnos, buscar sentirnos útiles. O sea, busca actividades, y el trabajo. Claro que el trabajo dignifica. O sea, el trabajo es uno de ellos, ¿no? Pero pues también hay muchas formas, hay muchas otras formas en las que puedes sentirte útil, pero creo que sí es clave esencial para tener una vida con propósito. Sí, sí, el, la verdad que sí. Eh, entonces, después, ya en mi, yo estuve ahí tres años, yo renuncié por, por iniciativa propia. Hasta ahora, Jessica, lo entiendo, cómo venía cargando con la herida del rechazo. Pero yo no sabía. Hace un mes y medio que yo, que yo me enteré. De que dije yo, o sea, yo, yo entré a trabajar a, a esa institución, pero, desde el momento que llegué, yo empecé, yo sentía rechazo del equipo en el que yo estaba. Más, sin embargo, era, era, era mi actitud la que me tenía a la, la que me tenía ahí, porque estaba sirviendo y me estaba, eso me estaba dando a mí sentir, me sentía muy, me sentía bien, pero me cargaba la herida del, del rechazo. Entonces, no aguanté. No aguanté la, la presión que, que generaban, pero era yo, no era, no eran las personas. O sea, no era que estuvieran rechazando tal cual. Sí hubo eventos, o sea, sí, o sea, sí, sí hubo eventos que, 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 que empecé a notar, pues, como que yo no encajaba, y, y dije yo, no, ya no tiene caso que esté yo aquí, porque ni, ni estoy yo a gusto con ellos, ni ellos están a gusto con mí, está padre que yo esté sirviendo y todo aquí, pero pues igual puedo servir en otra parte. Entonces, cuidé mi estado emocional, ahí se pudiera decir, y, y dije yo, me voy. Con todo el dolor de mi alma, llorando, fui presente en mi renuncia, y me fui a casa otra vez. Wow. Y, y este, entonces seguí leyendo, seguí leyendo, seguí leyendo. A los dos años, después de, de que estuve, de, de que, de que viví esa experiencia, mi vecina, otra vez ahí viene, a la cual le agradezco, es mi amiga, ya no es mi, ya no vive ahí conmigo, Irma. Eh, ella ya sabe que tenemos una conexión muy bonita, nos vemos por allá, puedes pasar cinco años, diez años, pero ahí estamos, ahí viene otra vez, ella es arquitecta, ella siempre está muy activa y todo, y, y como que ha visto en mí esa parte de, de, de darme esa, esa, lo que ella ha tenido en este caso, recomendarme con su hermana para, para yo trabajar en el hospital, y ahora, ahora que se cruza y me dice, Belia, ¿quieres estudiar la prepa? Mi hermana está en la prepa, mañana es el último día, es sabatina, es de, es de, de siete a dos, a dos de la tarde, y, y, y si quieres, ella, ella, yo ya hablé con ella, dice, y ella te va a ayudar para que, para que tú no batalles, para que entre, yo, ni en cuenta. ¿Cuántos años tenías tú cuando pasó esto? Treinta y siete. O sea, tus treinta y siete años, se acercó tu vecina a preguntarte si querías estudiar la prepa. Así es. Porque nunca la estudiaste, te quedaste hasta secundaria. Y la carrera técnica. La carrera técnica, ok. Así es. Ok, wow. Y ya, y ya le dije, pues, ¿cuánto, cuánto, cuánto cuesta la inscripción? 700 pesos, ya las tenía, y le dije a mi esposo, llegó, y mañana voy a ir a la, a inscribirme a la, a la prepa, y yo, se movió él, porque, le he acostumbrado a la velia ya de casa, de ama de casa, y ¿cómo que te vas a ir? Me imagino que debe haber pensado él, pero él es muy serio, ¿no? O sea, nunca me, nunca que te, que me dijeran, no, no, no lo hagas, no vayas, tú quédate aquí, no. Me dejaba, a mí, siempre me ha dejado hacer, a tomar mis decisiones, apoyándome. Entonces, fui a escribirme, y, y fueron dos años de, que iba a la, que iba a la prepa los sábados, de siete de la mañana a dos de la tarde, y entre semana asesorías. Llegué a un grupo, fueron mis dos años, Jessica, más bonitos que he tenido, en mi experiencia, se pudiera decir, como, pues, de estudiante, como persona, fuera de mi, de, de mi experiencia de vida, de familia, de todo eso, fueron los dos años muy bonitos, un, el grupo en el que estaba, eran de, de 19, hasta, personas que estaban trabajando ya de 60 años, así. Wow. Entonces. Estudiando la prepa todos. Estudiando la prepa todos. Qué bonito. Terminé, terminé la prepa con un aprovechamiento de 9.5, yo feliz, el, el pasar al, al escenario, recibir mi diploma, mi esposo, mis dos hijas, ahí parados, esperándome, fue un logro para mí, y, y me causó mucha satisfacción. ¿Qué significó para ti que hayas logrado eso a tus 39 años, graduarte de la prepa? Saber que se puede, el, 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 el saber que, que estaba, que la Belia, que salió del pueblo, puede llegar a, a lograr a, sus sueños, porque, estaba muy lejos de mí, el, el yo, el yo verlo, el yo hacer una licenciatura, porque yo ya había hecho una carrera técnica, y pensé que así me iba a quedar. Entonces, se me dio la oportunidad de la prepa, la, 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 me enfrenté, dije yo sí, terminé, terminé la prepa con, con buen promedio, yo ya tenía todo, los dije yo, si voy a estudiar una licenciatura, va a ser psicología, y, pero me resistía, me resistía a, a hacerlo, y yo ya, ya tenía toda la información, para, para inscribirme, no lo hacía. ¿Por qué? Porque me resistía. ¿Pero por qué te resistía? Es, inseguridad mía, inseguridad, de que no lo iba a lograr, cinco años, el, la parte, de la tecnología, era la, era, era una parte también que me, que me, que no me, que, que me sentía insegura por esa parte, pero más sin embargo, un día antes de las inscripciones, fui y me inscribí, empecé, mi otra etapa, ahora de, de universitaria, mis, mis hijas ya estaban en la universidad, yo. O sea, tú estás estudiando, en la universidad, al mismo tiempo que tus hijas. Así es. Wow. El, entonces ya, al inscribirme en la universidad, yo elegí el horario de la tarde, el, era de, era de tres, de tres cincuenta, a ocho cincuenta. Entonces dije yo, en la mañana, puedo hacer mis, todas mis actividades de casa, porque yo sí, siempre he sido muy responsable con, con mi parte, del hogar, de, de todo lo que, lo que tiene que ver con la parte, de, del hogar. Entonces, yo hacía todo lo que, lo, lo que tenía que, que ver con la parte del hogar, alimentos, tener toda la ropa limpia, y la casa limpia, y todo eso. Y, y ya las, a las cuatro de la tarde, yo ya estaba en la universidad, línea, cambiadita, con mi maletín, con toda la actitud, de hecho, pensaban que era maestra. Tenía treinta y nueve años, Jessica. Y estaba en un grupo, del, de diez, de diecinueve años, a veintiuno, más o menos, eran los alumnos, y yo, y yo treinta y nueve, terminé mi licenciatura a los cuarenta y seis. Wow. Fue un reto, fue un gran reto, porque si, al, cuando inicié, inicié, pues yo inicié muy bien, pero ya que fui avanzando, como en el tercer semestre, me empezó a mover mucho. No, no, no puedes, me decía mi mente, no puedes, no puedes, no vas a poder, imagínate cinco años más, no vas a poder. Eso te hacía muy difícil, como, compaginar las dos cosas, o que tu trabajo como mamá, y tu trabajo de estudiante. No era tanto como mamá, era yo, eran mis limitantes, era mi cabeza, entonces, eh, un día dije yo, no puedo, definitivamente no puedo, me visualizaba yo cinco años más, no me, no voy a, no, no voy a poder, y pensaba mucho, le daba mucho peso a la parte de la tecnología, pero lo que hice fue que me agarré de, de, de un equipo y una, y una muchacha con compañera, ella era la que le movía en las tareas y todo eso, a la máquina y lloraba las ideas y hacíamos equipo y así salimos adelante, así salimos adelante, hubo, hubo un, un, una circunstancia que pasó ahí con un maestro que fue el que me marcó para bien, que, que, al momento de que yo pasé con él y decirle, vengo, esta es mi última clase, yo vengo a despedirme, porque yo ya no voy a poder a venir, pero, y ya me dice, y pero yo llorando, o sea, yo emocionalmente así, quis, queriendo estar ahí, pero a la vez, dije, este, pensando que no, que no podía, entonces él solamente me miró, eh, y me dice, muy serio, me dice, eh, te está jalando la bella mamá y la bella esposa, pero la que te tiene aquí es la bella mujer, piénsalo, piénsalo, me dijo, vete una semana, yo te doy, yo te doy una semana, y, y aquí están las puertas abiertas si quieres regresar, me salí Jessica, me, me despedí de mis compañeros, me salí, me fue, me senté en una piedra a llorar, mucho, 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 porque yo quería estar ahí, pero pensaba que no podía, y, y lloré, 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 ya que me calmé, me fui a mi casa, estuve tres días llorando, mi, mi velia interior me pedía, crees, esa, esa, seguir adelante, esa fuerza, y, y, y este, al cuarto día, dije, ya, otra vez, lo voy a intentar, me incorporé, ya, ya, y ahí en adelante le seguí, le seguí, terminé mi licenciatura, con promedio de 9.5 Jessica, en la universidad, convención honorífica, me fui directo al, a, a la célula, al, título y cédula profesional, sin hacer el examen, por, por mi promedio, entonces, sí, la verdad, un gran logro. Guau, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Estás, ¿cómo te sentiste después de haberte graduado? Feliz, no, pues, motivada, motivada en, 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 en saber que sí se puede, las cosas cuestan, y, y pues hay, en este caso, yo creí en mí, creí en mi divinidad, que hay en mí, yo creo, que, que, para, para, para hacerlo, y todo se acomodó, y, y lo logré. ¿Estás orgullosa de la Belia de ese entonces? Estoy orgullosa. Yo, yo, yo estoy orgullosa de mí. Yo siempre he dicho, si yo el día, que Dios me, me, me diga, ya, ya, de trascender, yo me voy feliz, porque he logrado mucho. No, y, y nos das el mensaje, y la, la, la enseñanza, a la gente que nos escucha, de que nunca es tarde, nunca es tarde para nada, nada. O sea, hacer la prepa a los 37 años, graduarte de una licenciatura, los que, 45, 46 años, graduarte de una licenciatura, los 46 años, dices que tenías compañeros, en la prepa de 60 años, estudiando prepa, qué inspiración, qué inspiración, porque también entonces, ese sueño, esa carrera, ese curso, eso que, pensamos ya perdido, porque ya no se nos pasó el tiempo, ¿no? A cómo está estructurada la sociedad, y quién dijo que sí tenía que ser, y quién dijo que era demasiado tarde. Entonces, nunca es tarde para, hacer, lo que llevas tanto tiempo queriendo hacer, o postergando, ¿no? La cosa es, poner, manos a la obra. Así es. Oye, me, 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 curiosidad también, ¿qué rol jugó tu esposo? O sea, como dices tú, oye, pues si tú, justo, oye, yo venía de un pueblo, te casaste súper chiquita, tuviste hija, tuviste hijas chiquitas, te dedicaste al hogar, este, casi todo el tiempo, ¿no? Y de repente, ay, quiero estudiar a los 37 años, 36 años la prepa, ¿no? Y luego la licenciatura, ¿cómo te apoyó tu esposo? Dices que reaccionó de que, perfecto, no es como que se opuso, pero ¿cómo te apoyó para lograr graduarte de esta licenciatura a tus 46 años? ¿Y cómo te apoyó o te acompañó también en esos tres años de muchísima depresión que viviste después de tener a tu segunda hija? ¿Cómo estuvo ahí para ahí tu esposo? Sí, primero lo de la depresión, ahí él entró al, 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 se pudiera decir, al rescate, o sea, yo no estaba en condiciones óptimas de, de, de atender a mis hijas como lo requería de llevarlas yo al, al kinder, a, a Paola al colegio, de pasar por ellas y, y, y esa parte de hecho no manejaba en ese momento yo, él, él la, él la hizo, la combi me regresaba a las niñas de, porque él no podía salir de su trabajo, pero él, él, él estuvo, él sacó la casta, o sea, él hizo muchas cosas que, 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 que me tocaban a mí porque él, porque él cubriendo la parte laboral y, y, y la parte de proveedor, entonces este, haciendo su rol de proveedor y de, y agarró la parte de padre y, y parte de la mía que no estaba funcionando bien en ese momento, él la tomó y, y, y ahorita se lo agradezco mucho y me imagino que también mis hijas lo han de, lo han de agradecer porque, porque él ha sido una persona que, que siempre ha estado ahí en apoyo y, y ya pasando, cuando yo pasé a la universidad, él, él al pie del cañón, o sea, yo salía a las 8.50 y yo, ahí él esperándome, esperándome para llevarme a casa, él, él este, él viendo, viendo mi, mi caminar, pero yo sé que ahorita él me admira. Sí. Sí, no me lo dice, pero me lo demuestra. ¿Cómo te lo demuestra? Eh, es, estando ahí, están, ahorita con esta experiencia tan fuerte, él está, él, 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 él me acompaña en todo momento, en todo mi proceso, me ha estado acompañando, en todas las consultas médicas, en, en, por ejemplo, para ahora, para la cirugía, que, que, pues, después de, para la cirugía, no estábamos preparados financieramente, para un gasto de esos, porque todo fue particular, entonces, él pidió un préstamo, bancario, para yo llevar mi, todo mi proceso de cirugía, estudios, eh, doctores, por parte particular, entonces, toda la parte que, de él como proveedor, la, él la, él la, la solucionó, en ese momento, y, y, y siempre, y como persona, siempre ha estado conmigo. Te ha hecho sentir siempre acompañada. Sí, hasta ahorita, hasta la fecha, de hecho, él quería venir para acá, acompañarme, sí, le encanta, qué lindo, le encanta, yo veo que disfruta, disfruta mucho mi compañía, disfrutamos. Y me imagino que fue para él un orgullo también, el verte graduada. Eh, siento que sí, claro que sí, es que, yo creo que para, nosotros como familia, el, el saber los logros que, 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 que tenemos cada quien, eso, eso es, eso es, eso te motiva, pues, y eso es, se debe, se valora. Claro, claro. Sí. Me encanta. No, pues, qué bonito que, que, que compartas esta, esta parte de tu matrimonio tan sana, tan bonita, de acompañamiento en momentos tan cruciales y tan duros, este, de, de tu vida como este tema de la depresión, o como el tema también, bonito de, de donde sentir su apoyo, creo que para ti también era importante de, de decidir graduarte, y luego ahorita también me encantaría que nos platicaras más a fondo, también el rol que ha jugado tu esposo en este acompañamiento, también de, de, de la lucha contra el cáncer de mamá, ¿no? Que estás atravesando tú, pero justo para, antes de, de entrar a este tema de lleno, platícanos un poco cómo llegas tú a este diagnóstico de cáncer de mamá. Sí. Hace cuánto fue y cómo fue. Sí, claro, mira, te, te comento. Yo, antes de llegar al diagnóstico, yo traía antecedentes ya en, en mis mamás de quistes, y yo estuve en tratamiento, en observación, dos años, en, en, en la institución donde yo acudía a hacer mis mastografías y mis, mis ultrasonidos, es una institución donde dan apoyo sin costo. Ok. Entonces, eh, pues, las mastografías arrojaban que yo traía quistes y que estaban de, de un tamaño, pues, o sea, considerable, no sabes que vas a estar en observación, cada seis meses vas a venir a hacer, a hacerte otro sonido. Y tú te diste cuenta de esto, a qué edad que tenías estos quistes? Sí, tengo 54, como los 50, yo creo. Exactamente, Jessica, cuando empecé a, a sentir la situación de la menopausia. Ok. Entonces, por eso fue que te fuiste a hacer tu, tu, tu chequeo. O sea, una, una, como se dice, una mamografía. No, no fue por eso. Eh, la, la, la situación de los quistes que me estuvieron cada seis meses haciendo el ultrasonido, eh, como vieron que todo estaba normal, me decía mi radiólogo, mientras no crezca, no hay ningún problema. Entonces, como ya, ya estuviste en observación dos años, ahora ya nos quedamos con la mastografía cada año y el ultrasonido. Entonces, así estaba yo. Pero de repente, porque yo mi mastografía cada año, desde los cuarenta, nunca dejé de, de hacerme el, el chequeo de la mastografía. Y, entonces, llegó el momento que el pezón del lado, de la mama derecha se me metió. Y yo me llamó la atención. Pasaba el tiempo y el pezón metido. Pasaba el tiempo y el pezón metido. Y yo me, pues me, me estimulaba y el pezón no reaccionaba. Y yo me acuerdo que en la institución a donde ibas, hacerme la mastografía, sabía cartelones sobre, sobre observaciones que, que debe tener uno, uno, uno como ante, para, para detectar posible sospecha de, de cáncer de mama. Y uno de, de ellos decía el pezón hundido. Entonces, dije yo, pensé, pensaba pues, había una negación en mí. O sea, yo me acordaba que, que había esa información y que yo la había leído. Estaba viviendo esa experiencia, pero me resistía. Me resistía en, de alguna manera me resistía porque estuve seis meses con el pezón hundido y que yo no, o sea, no acudí con mi ginecólogo porque la mastografía me tocaba el marzo. Sí, porque tú, periódicamente si te estabas haciendo las mastografías por los quistes que tenías en observación y la, cuando te diste cuenta de lo del pezón hundido, faltaban meses todavía para tu siguiente mastografía. Correcto. Pero, ok, pero pues como que ya veías esta señal que crees que te haya hecho, dices me resistía, pero que crees que te haya hecho resistirte a no ir. Yo ya me, yo ya me sentía mal. Yo sentía ya mi cutis muy irritado. Me sentía yo irritada. Me sentía con mucho estrés porque yo, yo ya, yo, yo veía que no, que la situación del pezón permanecía igual. No, no, no había movimiento. Entonces, algo estaba pasando y, y yo traía la información de que era una de los posibles para que pudiera haber cáncer de mama, pues el, el que se te hunda el pezón. Entonces, en enero, antes de, en enero dije yo, no, ya, porque yo pasé navidad y yo no me sentía bien. Veía las, ahora después veía las fotos y como, como yo muy, muy irritada la, la piel y así. O sea, tratando de estar bien, pero no me sentía bien. ¿Te ánimos? ¿Cómo te sentías? De caída. De caída. Me sentía de caída. Ok. Sí. Entonces, dije yo, voy a ir a, a hacerme la mastografía, pero ahí ya acudí a salud digna, porque acá, acá en la institución donde yo estaba yendo, te da, me daban los resultados en, en tres semanas, diez, quince días, quince días hábiles. Entonces, yo, yo dije ya. O sea, yo ya, para cuando fui a la, a hacerme la mastografía, era porque yo ya estaba en un punto de que, ya, tengo que atender esto, porque yo ya, yo ya, yo ya sentía que, que algo no estaba bien. Entonces, fue cuando yo acudí a salud, a salud digna, en la mañana. ¿Y cómo te enteraste de salud digna? Perdón. Yo ya había, en, en otras ocasiones, ya me había hecho mastografía, yo ahí. Ok. Y, y sobre todo lo que, lo que me interesó de acudir, a salud digna, que me hice la mastografía en la mañana, y la, a la tarde ya me entregaban los resultados. Que era lo que yo necesitaba, pues, una, una respuesta rápida. Claro. Para yo asistir con mi ginecólogo, oncólogo, para checar este, este dato. Y ya, salud digna me iba a entregar los estudios a las cinco de la tarde, saqué cita con mi gineco, a las seis, y ya, ya con los resultados, y ya, de la mastografía, y pues ya arrojaba que tenía cáncer de mamá. Ya, así tal cual. Tal cual. ¿Y cómo fue, cómo te dieron la noticia, de que tenías cáncer de mamá? El, pues el doctor, muy profesional, de hecho, es una persona muy humana, que yo, yo acudí con él, porque yo lo conocí cuando yo trabajaba en el hospital, que te comenté que trabajé antes en el hospital privado, y, y tuve con, y en el, con él tenía contacto de alguna manera, y, y este, y, y ya lo conocía, y manejó muy bien la situación. Ya había un acercamiento anterior como, como colaboradores de una institución. Y, entonces, ya cuando yo llegué con él, con este, con mi mastografía, y que se presentó este diagnóstico, él, él manejó muy bien la situación. Ya me dijo, mira, Abelia, pasa un detalle, aquí, este, déjame, vamos a checar, te voy a hacer un ultrasonido. O sea, antes de decirme, él vio la mastografía, pero no me dijo nada, sino que me checó, me exploró, me hizo ultrasonido, me checó el pezón, como, como, como estaba y todo. Entonces, ya pasamos al, al, al consultor, mi esposo conmigo siempre, y, y es, y ya, y ya dijo, mira, aquí hay un detalle, eh, aquí me está arrojando, pues, que cáncer, me dice. Así tal cual cáncer. Sí, cáncer de mama. Jessica, pues, haz algo, fuertísimo, no te imaginas, haz de cuenta que, que la sangre se me vino, pum, para abajo. No quiero saber, claro que mi esposo, o sea, esto, esto impacta, impacta no nada más a mí, impacta a mi entorno, o sea, mi esposo y, y mis hijas, que son los más, el núcleo, pues. Entonces, yo, yo, yo sentí que se me vino, así como la sangre para abajo, y ya, entré en shock. Entré en shock, ahí el que, el que más se, se coordinaba con el doctor para información y preguntas y todo, era mi esposo. O sea, tú te quedaste. Yo prácticamente me quedé en shock. Yo estaba ahí, pero yo estaba en shock. Qué cáncer. O sea, fue algo fuera de mi alcance que yo tuviera ese diagnóstico. Y ya, y ya me empezó a platicar, y ya, y ya me empezó él a decir, mira, no te preocupes, Melia. Es, ahí, ahorita está muy avanzado todo, eh, estás a tiempo, vamos, ahorita lo que sigue es la, es la, es la biopsia, me dice, la biopsia nos va, nos va a indicar en qué nivel está, está el cáncer, me dice. Entonces, eh, tú no te preocupes, relájate, confía en que, en que, en que vas a estar bien, y, y ya, pues, checa lo, checamos lo de la biopsia, y, y ya para, porque después de la biopsia, ya, ya vendría, eh, la cirugía, me dijo, o sea, y ya, ya, y ahí ya, ya sabía que iba a haber cirugía. A ver, cómo, o sea, entonces, cirugía, o sea, una mastectomía, o cirugía, ¿qué te refieres con una cirugía? Eh, eh, en este caso mío, fue mastectomía, fue que fue, se, se extrajo toda la mama, ajá, pero, pues, yo, yo, hay casos en los que nada más extrae de la parte donde hay un quiste, o así, que no te extraen toda la mama, pues, claro, en el caso mío, sí fue mastectomía completa, ¿y te avisaron ahí que iba a ser mastectomía completa? No, ah, ok, entonces nada más te dijeron, vamos a hacer una intervención, ¿cuáles fueron los primeros pensamientos? Dices, me quedé en shock, ¿recuerdas qué estabas pensando cuando te dijeron que, que tenías cáncer de mama? Incertidumbre, de, 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 de no saber lo que iba a pasar con mi vida, con ese diagnóstico, mucha incertidumbre, mucha confusión, de todo eso nuevo, todo, todo, todo un mundo nuevo que, 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 que se viene porque, cuando, cuando, en el caso mío, al momento de recibir un diagnóstico de esos, adecuado, eh, pasas a otra, a otra, a otra vida, es, ya te cambia totalmente, ok, te cambia totalmente, entonces, pues, ya, ya, ya me dijo, chétalo de la biopsia, me gustaría a mí, entre más, entre más rápido sea la cirugía, pues, es mejor para no dar tiempo, a, 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 a que avanzara, pues, yo acudí a la institución, donde, a donde iba yo, porque ahí era gratis, la, la, la biopsia, y ya fui a sacar cita, con, con mi, con mi mastografía, donde, donde estaba el diagnóstico, ahí en la institución, me dieron cita para tres semanas, para tres semanas, dármelo, hacerme la, hacerme la, la biopsia, y, y, posteriormente, no sé cuánto tiempo más iba a pasar para los resultados, y a mí, a mí, mi gine, gineco, onco, me dijo, ya que vayas a, ahí a la institución, para, que te den la fecha, me avisas, para, para checar, porque si se, si se alarga mucho, la verdad, me gustaría que no se alargara tanto, y, ya checamos, porque yo tengo un colega que, que también hace biopsias, y vemos cómo nos puede ayudar, por esa parte, me dijo, y ya, pues, fuimos, ya, me hablas, y me dices, cómo, cómo te fue, ya, al salir de ahí, le marqué, y ya le dije, pues, ya me dieron la cita, para tres semanas, y ya me dijo, bueno, déjame checo, y, y este, y estamos en comunicación, y ya me fui para la casa, vivíamos, mi esposo y yo, él conmigo, en ese momento, él estaba, estaba ya, en un proceso de, de desempleo, él, le tocó estar conmigo en todo, Dios pone todos los medios, para cuestión de traslados, y de, y de todo, y de toda esa parte, entonces, nos subíamos al carro, y, y los dos, en su mundo, como en shock, de lo que estaba pasando, pero pues, yo creo que cada quien, con sus, no sé, ¿cómo reaccionó tu esposo, al tu diagnóstico? Él acompañándome, él acompañándome, y, y este, y al pie del cañón, de hecho, cuando, cuando, cuando la cirugía, él me ayudaba a ponerme las vendas, y, y todo, así, poniendo, haciendo todo de su parte. Cuando yo le hablé, cuando yo le hablé al doctor, para decirle que, del tiempo, para decirle del tiempo, las tres semanas de, que me daban para, para la cita de la biopsia, le habló a mi ginecólogo, y él me dice, bueno, déjame checo yo, con, con mi amigo, colega, para ver si podemos hacer algo, para, para, para que no se alargue tanto, y ya, nos fuimos a mi casa, llegué a mi casa, y al siguiente día, recibí la llamada, de salud digna, por parte del, departamento de trabajo social, y ya, disculpe señora Belia, hablamos de salud digna, tenemos los resultados, de su mastografía, que se hizo con nosotros, queremos informarle, que tenemos un patronato, donde, que da apoyo gratuito, para el estudio de la biopsia, y de, y de un estudio, totalmente gratis, si usted lo acepta, nosotros, nos comunicamos, con la secretaria, asistente del doctor, para que le haga una cita, y yo, oh, Dios mío, gracias, dije, yo entre mí, y ya le digo, claro que sí, acepto, le dije, claro que sí, entonces, ya ellos, hicieron, hicieron la gestión, esa de la cita, la institución salud digna, con el, con el gineco, oncólogo, que me, que me hizo la biopsia, al siguiente día, yo ya, ya estaba, en el consultorio, ok, o sea, fue de un día para otro, rapidísimo, al siguiente día, me hizo la biopsia, Jessica, wow, entonces, fue, fue, una experiencia también, que yo le agradezco mucho, a la institución, porque, fue, el, 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 el pasar por esta etapa, de, de la biopsia, en una institución privada, con la atención, y el, y el acompañamiento, del gineco, que me atendió, con todo a su profesionalismo, con mi esposo, acompañándome los tres ahí, fue algo, fue algo que agradezco mucho, a la vida, y, y a la institución, el, el, el ver, el ver pasado por esa etapa, tan bien acompañada. No, y, me imagino para ti, o sea, que sea algo como, tan rápido, tan eficiente, y también una atención de tanta calidad, pues, ha de significar, bastante, ¿no? Y un alivio muy grande, cuando, en un, en un momento en el que quieres, respuestas, ¿no? Y quiero también aprovechar, ahorita que tú lo mencionas, para la gente que nos está escuchando, que justamente, eh, Salud Digna, trae un movimiento, por Octubre Rosa, donde van a estar dando mastografías, y ultrasonidos mamarios, a un precio especial, durante este mes, alrededor de toda la república, en sus más de 220 clínicas, que están en todos los estados, por si las personas que nos están escuchando, mujeres, quieren aprovechar, autoexplorarse, ¿no? y también buscar apoyo profesional, para cuidar y ver por su salud, que es un buen momento, digo, no solamente nos quedemos con el mes de octubre, nada más, creo que es algo que tiene que ser recurrente, pero es una buena fecha, para recordar, darnos ese tiempito para nosotras, y poder acudir a una institución de salud, que nos pueda dar más información, sobre nuestro estado. Pues se hizo ahí el estudio de la biopsia, a los días, pues ya estaban los resultados, pasamos, me hablaron, me hablaron, me hablaron de la institución, para que acudiera yo ya, a ver los resultados de la biopsia, y ya fuimos con el doctor a consulta, todo, todo, todo este proceso, fue salud digna, fue apoyada por salud digna, biopsia, consulta del doctor, y, 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 pues, otro estudio que se hizo después de la biopsia, que era importante, de acuerdo a lo que había arrojado la biopsia, y, y ya un tercer estudio que se hizo también, pero ahí, sí, ya lo pagó mi esposo, pero todo fue en, en esa institución donde me hicieron la biopsia. Ok, buenísimo, y cómo fue tu experiencia? Sí, pues ya yo teniendo los estudios, los resultados de la biopsia, ahí el, ahí el doctor me explicó, que, que lo, que la biopsia, que la, estaba arrojando buenos receptores hormonales, me, me explicó, el cáncer estaba en segundo grado, hay de cero a cuatro grados, nos explicó con pantalla, bien con dibujitos del, todo eso, y este, y ya, y ya, como que daba esperanzas de que, de que, de que no iba a ser tan mal, el, lo que seguía, porque los resultados eran, eran, se pudiera decir, pues, buenos, o sea, no eran tan, 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 así es, entonces, pues, está el nivel dos, se pudiera decir que, que con una buena atención, y con todos los, los cambios que, que se tienen que hacer, y eso, se pudo, puede salir a, a, adelante, pues, entonces, ya, ya con los resultados de la biopsia, y los dos estudios que me hicieron ahí, yo ya pasé, me regresé con mi gineco, porque él me iba a hacer la cirugía. ¿Cómo te avisaron que tenían que hacerte la cirugía? El, el, el doctor del hospital, que me, donde me hicieron la biopsia, él, él me dijo, que, como, como la, el cáncer estaba en el pezón, eh, arrojaba, arrojaba los estudios, como, y, y nos los mostró en la cámara, como tipo estrellas, así, como picos, entonces, eso les, eso les marcaba a ellos, que pudiera haber alguna, alguna expansión, de cáncer, entonces, era, lo más recomendable, es traer todo, para estar seguros, de que no, pudiera haber quedado, quedar algo, entonces, no podíamos darnos el lujo, de decir, no, te voy a quitar el pezón, nada más, o algo, no, todo, de ahí adelante, o sea, lo importante es, estar bien, y, o sea, tú sí reaccionaste, como, bien, o sea, o más bien, cómo reaccionaste, cuando te dijeron, que te iban a tener que extraer, todo el seno, no, no, sí, lo que se tenga que hacer, lo que se tenga que hacer, no, sí, lo que se tenga que hacer, o sea, o sea, yo nunca pensé en la parte, en la imagen, yo pensaba en, en la salud, en estar bien, en estar viva, el estar viva, precisamente eso, el estar viva, porque la incertidumbre, no sabía a dónde me iba a llevar toda esa experiencia, claro, claro, ok, entonces, ¿cómo fue que te sometes a la cirugía? Bueno, cuando yo llegué con mi ginecólogo, ya con los estudios de, de, de la biopsia, y los dos estudios que me hicieron después de la biopsia, ya él checando y todo, pues hizo su parte, se comunicó con un amigo o colega de él, que era oncólogo, le, le, le mostró mis, mis, mis estudios, lo comentaron entre los dos, ya para la, para la, la otra cita que yo, que yo tuve con él, ya lo invitó al, al consultorio, al, a su, a su colega oncólogo, y entre los cuatro ahí, a mí me dio mucha seguridad, el saber que, que estaba ahí el oncólogo, y que estaba dando su opinión, y que daba esperanzas de que, de que iba a estar yo bien, que no me preocupara, o sea, iba a pasar por la mastectomía, sí, y que era necesaria, sí, porque, por seguridad mía, porque, como estaba en el pezón, no se sabía si, si, si por ahí, pudiera haber quedado algo, entonces, por seguridad mía, entonces, si era importante, hacer, hacer, la mastectomía completa, y, pero, pero, me daban esperanza de que, de que, de que eso, que iba bien, el proceso, que iba bien el proceso, entonces, me dice, yo voy a estar ahí, en la cirugía, me dijo el oncólogo, muy atento, entonces, ya, ya la cirugía, pues, estuvo el ginecólogo, oncólogo, el oncólogo, y, y pues, el patólogo, ok, el patólogo, es el que hace la parte esa, ok, de, de todo lo que te saca, ahí mismo, en la cirugía, él, él analiza, y, 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 y ya, con la intención, para ver, hasta dónde se va a hacer la extracción, porque, si no se, si, sino que no se haya expandido para los ganglios, porque ya si se expande para los ganglios, ya es otra, ya es hice más profundo, pues, ok, entonces, en este caso mío, no se, no requirió, salió los resultados, estaba bien todo, pues, hubo un seguimiento por parte de Salud Digna, de trabajo social, es, y el seguimiento era, o sea, para ver cómo, o sea, cómo, cómo te sentías, los resultados que habías tenido, y, y, y que estaban a la, a la disposición, si se me ofrecía algo. Ok, ok, y esto, después de que, antes de hacerte tu cirugía. No, después. Después. Ya, o sea, bueno, entonces es algo que donde te, donde te entregan, en este programa, pues, te entregan resultados, pero además también te acompañan, después de los resultados. Sí, después de los resultados, Salud Digna. Si necesitas algo más, o así. Sí, trabajo social, se, se comunicó conmigo después, cómo, cómo le ha ido, cómo ha estado, cómo ha estado su proceso. Nosotros aquí, estamos para servirles, si se le ofrece algo. Sí, sí he seguido teniendo seguimiento, con el acompañamiento de ellos. Ok, muy bien. Y entonces, este, ¿fue larga o corta la cirugía? Fue, como dos horas. Y al momento de que yo, ya pues buscamos hospitales, y todo eso, el momento de, de yo llegar al, al, al hospital donde, donde operaron, yo estaba tranquila. Mi hija me acompañó, mi hija más grande que es la que, la que vive ahí, ahí donde yo vivo, cerca, pues, bueno, en la ciudad, porque otra hija vive en otra ciudad. y, y, con su esposo me acompañó, pues, ella me acompañó ya, ya, a los cuidados que yo requería, después de la cirugía, ahí en el, ahí en el, en la habitación, y ya después en casa estuvo conmigo una semana, acompañándome, a, a bañarme, a curarme, a ponerme en la venta, en compañía de Juan, mi esposo, los dos. Ok. Sí, sí estuvo. Sabemos que esto es algo que, que suele suceder, ¿no? O sea, que a mujeres que tienen cáncer de mamá, pues, la mastectomía es una cirugía que, que suele pasar, y que se le suele, que suele realizarse dependiendo del diagnóstico, ¿no? Y que para muchas mujeres es muy difícil, ¿no? ¿Cómo fue para ti, eh, verte por primera vez, Belia, sin, sin un seno? ¿No? Como verte al espejo y esa primera imagen, ¿cómo fue para ti eso? Sí, sí fue impresionante, sí fue muchas, muchas, muchos momentos en los que me miraba y no me gustaba, y decía yo, no me gusta, o sea, la cicatriz y, pues, algo, no, no, no me gustaba, no me gustaba, pero yo fui a terapia después de la cirugía y, y el, mi terapeuta hizo hoy un, un, un trabajo conmigo que me ayudó mucho a, a pasar esa etapa de duelo. no está físicamente, pero eso no quiere decir que, que, que me genere a mí inseguridad o autoestima baja o algo, no, yo me veo al espejo hoy y, y, y la, y me abrazo, me pongo la mano y digo todo, y o sea, ya ni siquiera todo está bien, simplemente todo está bien, todo está bien y, y, y estoy sana y lo más importante es que, que, pues, que siga haciendo las cosas que tenga que hacer para que, para que yo siga bien. ¿No dirías que es algo que vaya, que dirías que te persigue o que traes cargando como esta cirugía que, que tuviste en tu día a día? No, o sea, no, no le doy el peso, Jessica, ya, como ya la, ya la parte de la incertidumbre ya pasó y ahorita estoy enfocada en, 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 en transmutar todo, todo, todo ese dolor que, que viví y toda esa incertidumbre en transmutarle en amor y eso me está dando a mi paz y, y, y eso es lo que, lo, lo, a lo que le doy más, más, más poder, pues, no, ya no tanto lo que, lo que viví y todo eso, los diagnósticos, no, sino me estoy enfocando en mí ahora. Y ahora es, hablando de enfocarte en ti, algo que luego, pues, suele sacudir mucho a las mujeres con, con la mastectomía es, pues, les impacta tal vez en, en la identidad, en el autoconcepto, en la autoestima, en el autoestima, perdón, ¿no? ¿Cómo es que tú empiezas a partir de tu mastectomía, no? ¿Cómo es que trabajas en cultivar este amor propio y esta autoestima después de esta pérdida? Ya, entonces ya empecé yo a, a, a trabajar en, en mi historia, Jessica. Entendí que después de esta experiencia, eh, que detrás de un cáncer, pues, hay una historia, que hay, que, 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 que está en las, en la, que está en la persona. Entonces, en este caso mío, empecé a hacer introspección ya interna. Entonces ya empecé yo a, 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 a entrar en mí, en mi interior, en mi vida. Me fui a mis ancestros, me fui a mi experiencia que tuve de, de la infancia y, y todo en terapia lo empecé a trabajar y, y a, y a, y a llenarlo de luz. Las experiencias que yo pude haber tenido en mi vida de, de, de infancia, de chica, las, a la velia siete años y vivió una experiencia que en ese momento le causó algo, alguna, alguna tristeza o, o algún rechazo o algún, o alguna experiencia fuerte, hoy la traigo. O sea, la, 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 la observo, la traigo y le digo todo está bien, Belia. Mi niña, te amo. Y, y, y ahora estás a salvo. Aquí estoy contigo. Y, y ya. Y si hay un, si hay, si hay una experiencia que yo viví que me generó trauma o algo, así lo hago. Me voy a la velia de diecisiete años, la traigo para acá. Y le digo aquí está, aquí está segura. Todo está bien. Yo estoy ahora contigo. Y, 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 y a la, y a la, y a la otra persona. Si pudo haber otra persona que, que formó parte para, para un evento así, eh, igual le digo por algo. Tú también tienes tu historia y, y, y te perdono. Y, y todo está bien. Y yo estoy bien. Y, y para adelante. Así estoy viviendo. ¿Cómo? Ahorita estoy, ahorita estoy en esta etapa de, de ver la luz en la, en la, en las personas. Ok. ¿Cómo fue que, porque todo esto dices que lo, lo, te lo enseñaron en terapia, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que empiezas a ir a terapia? ¿No? ¿Fue a partir de que te dieron el diagnóstico? No. Yo, yo empecé a ir a terapia desde hace veinte años. Fue la primera vez que yo fui con, con mi psicólogo ahora actual. Pero, pues, era cuando yo estaba en el proceso de, de depresión. Ok. Empecé, empecé a ir a terapia, pero yo estaba confundida. O sea, yo estaba bloqueada, estaba así. Entonces, pero fui a, y, iba a terapia con, con mi psicólogo y dejaba la terapia. Diez años después regresaba. Y otra, otra, otra entradita ahí y la dejaba. Y, y así me dice, es que tú te vas, me dice, me dice ahora, te vas diez años y regresas. No, no llevas una secuencia. Pues, lo que pasa es que me iba, pero hacía otras cosas. Pues, que después de estudiar prepa, estudi, pasé por la parte de, de que trabajé la, en el, en el hospital, estudié la universidad y, y así, y así, 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 así este, así, así, así empezó mi proceso por la parte psicológica. Pero entonces, ya que te dieron el diagnóstico, pues, tú ya estabas con un psicólogo. Con tu psicólogo de toda la vida. Yo no, sí, sí. De hecho, de hecho, hay una, hay un, hay una situación que, que, que sí le agradezco mucho a mi psicólogo, en, que trabajé yo en terapia después de la, de la mastectomía. Ya el momento de, de que me dice mi gineco, un co, después de la cirugía, me dice, yo, hasta aquí llegó mi trabajo, Belia. Yo ya, ya lo que prosigue es, es que tú, ya el tratamiento que tú vas a llevar, ya lo va a determinar el oncólogo, me dijo. Y yo oncólogo, o sea, ni siquiera sabía que existía esa especialidad, ni nada que, no, pues, eh, ya él es el que, es el que, o sea, yo, yo no tengo autoridad para decir qué tratamiento vas a seguir, nada. Él te va a dar el tratamiento. Entonces, eh, yo, pues, el oncólogo, no conocía a ningún oncólogo, no sabía de qué, de nada. Entonces, no, no sabemos, me dice, si vas a ocupar quimio, si vas a ocupar radio, terapias, no sabemos, él lo va a decidir. Entonces, yo ya le, ya le dije, oiga, doctor, ¿en qué consisten las quimios? Porque yo no sé. Y ya, y ya me dice, es que, pues, es un tratamiento que se les aplica, y, y, y pues, varía dependiendo el grado en el que esté, en el que esté el cáncer, y, y así. Y, y ya, pues, yo también la parte económica, pensando en que, en que iba a pasar conmigo, eh, porque ya, ya se había hecho una inversión con la cirugía y con todo eso, y ahora, si, si el oncólogo decía que quimios, pues, decía yo que, que iba a pasar, ¿no? Entonces, no sabía ni idea tenía cuánto costaba una, una quimioterapia, ni una radioterapia, ni nada de eso, independientemente de que no sabía ni en qué consistía, y cuánto costaba. Y ya me dice, es que varía, me dice, puede ser desde siete mil hasta trescientos mil pesos, me dijo. Todo va a depender del grado de, si hay metamos, meta, metástasis, 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 o sea, si se expandió el cáncer. si hay metástasis, o este, sobre todo el medicamento que se aplique, me dijo. Ok. Entonces, yo al escuchar eso, dije yo, se me abrieron los ojos. Y más, si ya habían pedido el préstamo para la cirugía. Así es. Y que dices que tu esposo, perdón, estaba en, estaba en ese momento desempleado, vaya. Sí, porque mi esposo ahorita tiene sesenta y dos años, entonces tenía sesenta, estaba en trámite de su pensión. Ya. Ahorita ya está pensionado. Ok. Tiene dos años pensionado. Entonces estaba en ese, en ese lapso él, haciendo su trámite de, de pensión. Y, al, al momento de ir con yo, con la oncóloga, ya, para que me diera mi tratamiento a seguir, que era lo que seguía después de la cirugía, eh, fui a terapia. Ok. ¿Por qué? O sea, pero ya ustedes sugirieron que fueras a terapia. No. Ok. Yo en mi, en mi incertidumbre de que no sabía qué va a pasar, de, en mi incertidumbre, a mí me causaba mucho ruido el, el, el pensar, el pensar en pasar por quimioterapia. Para mí era, era algo que, pues muy fuerte. Sí, asusta mucho. Asusta mucho. Y además, este, pues no sabía de, no sabía de qué se trataba y, y para mí era algo muy fuerte. Entonces, eh, por eso fui a, 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 a terapia con mi psicólogo. Dije yo, antes de ir con la oncóloga, fui a terapia con, con mi psicólogo. Y ya, eh, fue, de las, la única salida que daba de mi casa fue, era, era, era terapia. Porque yo no salía para nada. O sea, después de la cirugía, tres, cuatro, cinco meses, yo no salía. Yo estaba en casa. ¿Y eso por guardar reposo o porque tú no querías salir? No, yo no quería salir. Yo, yo, yo tuve, yo me ausenté. Yo, yo viví mi espacio. Yo necesitaba ese espacio de estar, de estar así, eh, sin ruido externo. Ok, como que estabas viviendo, estabas viviendo tu duelo. Aislada. Aislada. Así es. ¿Y cómo fue, hablando ahorita de, de, de los días después de la mastectomía, esta cirugía que, pues, como dices, te impactó mucho? Eh, ¿cómo fue también ahí, específicamente hablando de este caso, el apoyo y el acompañamiento de tu esposo, después de la mastectomía? Igual. Mi esposo siempre se ha mantenido con el apoyo, con el acompañamiento, con su presencia, con, con, con poner en sus manos lo que, lo que esté en sus manos para, para, para lo que se requiera. El siempre. Siempre, 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 siempre. Sí, te lo pregunto porque, creo que muchas mujeres, eh, que, que pasan por una mastectomía, y, y hemos tenido aquí también testimonios donde cuentan que, pues, les causaba como, mucha inseguridad o miedo, ¿no? Con el esposo, ¿no? Y, y, y como lo importante que es, justo hablando de, de, de esta cirugía en específico, que, pues, es extirpar un seno, como el, el que el esposo esté ahí y que te haga sentir tranquila, ¿no? Y que todo está bien. Porque luego, pues, puede causar mucha inseguridad de, ay, ya sabes, ideas que te puedes hacer por los estereotipos que hay de género, ¿no? Este, en torno a, a la pareja. Sí. Y entonces, en tu caso dices que estuvo ahí. En, en mi caso no hubo ningún problema por ese, Jessica. Él, él, él estuvo ahí. Eh, siento que él, que él también, pasó por su proceso de shock y todo eso, pero, pero, es más fuerte, es más fuerte el amor. Ahorita lo veo, pues, es más fuerte el amor. Entonces, él, así como, él estuvo, él estuvo conmigo. Ha estado conmigo y está conmigo. Me encanta. Qué bello. Viviendo este proceso. Oye, Billy, ¿qué pasó entonces después? O sea, ¿cuál fue el tratamiento que te recomendaron para seguir? Después de que fuiste con el oncólogo. Sí. ¿Tuviste que hacerte quimios? Bueno, yo fui a terapia antes de ir, antes de ir a, a, a mi visita con, con el oncólogo. Y, y ahí el trabajo que, que hizo, cabe mencionar, por eso lo estoy mencionando, porque a mí me fue muy beneficioso. Que hizo, que hizo conmigo, ya en terapia, me dice, me dice mi gineco, mi, mi psicólogo, el tratamiento que te dé tu oncólogo, tómalo con paz. Entonces yo salí de ahí, tenía cita el siguiente día con mi oncóloga, iba con esa idea, con eso que me dijo mi, mi psicólogo, el tratamiento que te dé tu, tu oncólogo, tómalo con paz. Y yo, ok, lo que sea, va a ser la voluntad de Dios, y así va a ser. Entonces yo ya iba con esa esperanza. O sea, con eso, eh, la incertidumbre bajó, no sabía que iba a pasar, no sabía qué tratamiento iba a tener, no sabía qué decisión iba a tomar el oncólogo, no sabía nada, pero yo sabía que, que el, el tratamiento que me diera, era, por, era, era lo que, lo que Dios así quería, y, y así, y lo que fuera, así yo lo tomé con paz. Ok. ¿Y cuál fue ese tratamiento? Ya al momento de llegar con la, con la oncóloga, me dice, ya vio todos los estudios, le llevaba a todos los estudios, desde la, desde la mastectomía, la biopsia, los resultados que, que, que arrojó, lo, cuando me hicieron el estudio que me, que me trajeron lo, lo de la mama y todo. Entonces me dice, eh, eres candidata a hormonoterapia, me dijo, no vas a ocupar quimio, ni radioterapia. Yo, ya no quiero escuchar más, dije yo, con eso, con eso es suficiente para mí. Entonces ya ahí mi esposo, le empezaba a hacerle preguntas, dudas y todo, y dije yo, ustedes, háganlo que es su trabajo allá. Yo quería escuchar estas palabras, no va a haber quimioterapias, no va a haber radios, tu tratamiento va a ser hormonoterapia, vas a estar en tratamiento por cinco años, vas a tomarte una pastillita diaria, los dos primeros años va a ser un medicamento, te vas a apoyar de una aplicación que te van a poner intravenosa cada seis meses para proteger tus huesitos, porque este tratamiento es fuerte y pudiera dañar tus huesitos, me dijo. Entonces, a los tres años ya va a ser otro medicamento, pero en realidad son cinco años que yo voy a estar en este tratamiento hormonoterapia por medio de la pastilla diaria. Ok. Ahorita, de la cirugía ahorita, hace un año ocho meses. Entonces, es el recorrido que yo llevo en este proceso, un año ocho meses. Y llevo tomándote la pastilla diaria. Me llevo tomando la pastilla diaria. En diciembre la voy a ver a ella, tengo cita, me ve cada seis meses, tengo cita con ella en diciembre, me mandó a hacer estudios ahora más profundos, porque normalmente me estaba mandando a hacer estudios así cada seis meses, de placa de toras, de ultrasonido de abdomen, estudios de laboratorio. Entonces, ahora que la última vez que fui en mayo, ya me dio órdenes para hacerme estudios de tomografía computarizada, con doble contraste, placas y de toras y laboratorio, y la mastectomía, ultrasonido. Dije yo, me asusté. O sea, ya son estudios más profundos. Entonces, pues ya van a ser, yo pienso que ahí va, me voy a arrojar como me encuentro ahorita. Oye, Belia, y al empezar este tratamiento que dices que ya llevas un año, ocho meses, ¿verdad? Que fue después de tu cirugía, que son estas pastillitas que es hormonoterapia, dices. Hormonoterapia. ¿Qué efectos o qué impacto ha tenido en tu cuerpo, en tu salud, el estar tomando esta pastillita diaria? Sí. Al iniciar mi tratamiento, pues hubo muchos cambios en, en, en el que tenía que hacer yo, porque principalmente yo traía hábitos alimenticios, pues que no me estaban favoreciendo, como el cáncer llama mucho a comer azúcar, y a comer chocolate y todo eso. Entonces yo, yo estaba, yo estaba comiendo muchos, muchas, muchos, yo me compraba pasteles de chocolate, casi prácticamente chicos me los comía yo sola, y porque ya estaba el cáncer en mí y me estaba pidiendo. Y, pero yo, yo no sabía, yo no sabía que, que era, que era tan mala el azúcar para, para el cáncer. Entonces, yo pues no sabía, no, no tenía información, pues, y, y, ya después de la cirugía, que yo me enteré que, que, que el cáncer se alimenta del, del azúcar, entonces dije yo, bueno, pues tengo que hacer estos cambios, que, que si son muy, pues, es una adicción el azúcar, entonces para, para combatir la adicción, pues hay también un proceso ahí de, de este, de, de acomodamiento de, de, se me antoja y está el antojo, pero, pero pues la está la resistencia, pero no, pero bueno, cuatro días, no, 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 no como nada, pero al quinto un pedacito de pan o algo, porque los cambios no son de la noche a la mañana, son un proceso ahora diferente que estoy viviendo, porque estoy ahora creando, lo, eh, descreando lo que estaba creado, si pudiera decir, entonces este, tomando nuevos hábitos en mi, en mi vida en cuestión de alimentación, en cuestión de hacer ejercicio, en cuestión de la terapia, de mi proceso interno como persona, donde yo he encontrado la paz, he encontrado la luz, a través de la, de la terapia y, y este proceso que he estado viviendo, pero es global. Ya, ¿cómo dirías que, que cambió tu estilo de vida? O sea, ¿qué cambios puntuales dijiste, alimentación, dijiste ejercicio, ¿qué, cómo cambió tu estilo de vida puntualmente? ¿Qué cosas estás haciendo ahorita que antes no hacías para mejorar tu salud? Sí, en el caso, en el caso de la alimentación, pues, empezó ya mi refrigerador, ya cambió, ahora están las lechugas, están, están los, 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 los chiles morrones, está todo lo verde, y está todo lo, 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 lo que le hace bien a mi organismo, y lácteos, todo ese tipo de cosas, fuera, ya, ya no, ya no hay, y entonces hubo un, hubo un cambio en la alimentación, mucho, muy grande, porque estaba yo abierta, a, a ingerir en mi cuerpo, es, pues, todo lo que yo quisiera, todo lo que yo quisiera, así los frappés, y todo pastelito, y así sin, sin ninguna conciencia, de que, cómo pudiera, este, repercutir en, en mi salud, mira, la parte psicológica, que, que, pues, ha sido, ha sido, parte, clave, ahorita, en, en la, en mi sentir, en mi sentir actual, porque empecé a, a trabajar, pues, ahora sí, entrar a mi, a mi, a mi velia interior, y, y hacer sanación de toda, de toda mi historia, a través de la terapia, enfocada en la parte espiritual, que eso, empezar a sanar, todas las, todas las heridas que yo traía, de alguna manera, en, en mi ser, en mi ADN, que, que este, que, que venía cargando con, con ello, y que eso, eso, pues, de alguna manera, pues, me llevó a la depresión en mi momento, ahora entiendo, que, este conocimiento, hasta hace poco, lo, 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 lo tengo, que, que, cuando hay antecedentes de cáncer, en este caso, mi papá tuvo cáncer, nacemos con la predisposición del 5% de cáncer, ya está en tu cuerpo, y el 95% ya, ya está de acuerdo a tus, a tu estilo de vida, entonces, yo ahora entiendo, por qué este diagnóstico llegó a mí, porque ese 95%, no fue atendido, o sea, no estuvo tan bonito, ni fue atendido, o sea, sí, 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 sí entiendo, por qué estuve, este, este diagnóstico, pero, entonces, ahora, la velia, la velia, la velia, ya ahora, responsable, porque, entonces, ahora dije, yo, bueno, ya no, porque yo viví en un papel de víctima, muy marcado, en mi historia atrás, y al, al momento ahora de, 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 de vivir, de vivir esta experiencia, entendí que tenía que rescatarme, y que, que, que tenía que, que, que formar una nueva realidad en mí, que podía crear, que yo soy creadora de mi, de mi, de una nueva historia, entonces, ya a través de la, de la terapia, empecé yo a sanar. Ok, ¿qué dirías que fue lo que más te ayudó en terapia para sanar? Primero, el, el saber que, que, que no estoy sola, el saber que, 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 que soy una parte, de este universo, y que todos estamos unidos, y saber que Dios está en mí, no hay, no, no, no estoy sola, que era lo que yo pensaba antes, entonces, esa parte, esa parte me, me ayudó, y el, el hacer mis ejercicios de respiración, el sentirme, el saber que, el sentirme que estoy viva, que dentro de mí hay una vida, y, y, eso, eso me ayudó a mí a, pues, me está ayudando a, a, a reconocerme, a, a valorarme, a tener paz, y a, y a saber que puedo crear una nueva historia para mí, y, y la estoy creando, y me está, y me, y me estoy, y me estoy sintiendo que, que está valiendo la pena porque, porque estoy logrando lo que tanto anhelaba que no tenía, que es la paz. Y dirías que esto fue a partir de tu diagnóstico. A partir de mi diagnóstico, sí, ahorita, en este momento de mi vida, Jessica, el diagnóstico para mí no es, no es un peso. Ahorita lo, lo que, en lo que yo me enfoco es en la luz, es en el amor, es en, en, yo veo en las personas la parte de luz. Si hay, todos tenemos la parte de luz y la parte oscura. Entonces, yo veo la parte de luz en todo. En todo. ¿Por qué? Porque yo ya la, yo ya la conocí en mí, porque yo ya soy luz, porque yo, yo vibro en eso. Entonces, yo así, así estoy creando mi nueva realidad. ¿Cómo dirías, más allá de la salud, de qué otras formas impactó el cáncer en tu vida? Todo. Porque esta, este, este diagnóstico vino a cambiar mi vida. Yo tuve que dejar paradigmas, de, de creencias, me tuve que ir a, a mis ancestros, me tuve que ir a toda mi historia, para, para sanarla a través de la terapia. Dirías que tuviste que enfrentarte a todas estas heridas de la infancia que venías cargando desde, que hay veces que luego estuviste en depresión y muchas cosas que llevas décadas cargando, te enfrentaste a ellas. Me estoy enfrentando a ellas, estoy en ese proceso, estoy sanando toda esa historia, estoy rompiendo paradigmas. ¿Por qué crees que fue a partir del cáncer que empezaste a tomar todo el control de todas estas cosas que venías cargando? En el momento de que empecé a trabajar en mí, en, a través de la terapia, de, en mi interior, en mi ser superior, ya empecé, empecé a, a trabajar ya la parte, se pudiera decir ancestral, de mi historia, de mis ancestros y todo esto. Yo tuve una experiencia, Jessica, a través de una constelación familiar, que fue una experiencia que hasta ahora, porque eso es esa, no, primero te voy a platicar la experiencia que tuve a través de una meditación, donde es una experiencia fuerte, pero sanadora, que a mí me ha liberado mucho y me ha, me ha, me ha llevado a un nivel, este, de sanación, muy importante en mi vida. yo hace mes y medio, estaba en, estaba en, en terapia con mi, con mi psicólogo, en, en un, en, en meditación. En, en el, en la meditación, yo me fui al vientre de mi mamá. Así, la meditación guiada, al vientre de mi mamá me fui, y yo vi a la, a la, a la, a la, a la niña, a la, en ese entonces, la, la niña que estaba, que estaba luchando, que estaba sintiendo como rechazo. Entonces, la velia adulta, ahorita de 54 años, hace mes y medio, que vio en esa meditación, ese, ese momento, lo que hizo es agarrar a la niña, yo luegoito fui a su defensa, la agarré, la traje, y le dije, tranquila, todo está bien, aquí estoy yo para cuidarte, no pasa nada, volteé a ver a mi mamá, y le dije, no, 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 no te preocupes, no eres culpable, yo, yo, yo te elegí a ti, para venir a esta vida, junto con mi papá, quiero aprovechar, para decirte que, que te doy las gracias, por todo lo que me diste, fue mucho, y fue suficiente, ahora yo me hago cargo. Esa, eso, eso que yo hice en, en meditación, me, me, me sanó, esa herida que traía yo de rechazo, ahora me di cuenta. ¿Cómo te sentiste después de hacer eso? Liberadora, me, en, en paz, eh, viendo que, que, que estoy creando una nueva realidad en mí, que es importante traer a la luz, eventos, que muchas veces, quizás, no, los, los ocultamos, o no queremos verlo, porque creemos que no son importantes, o relevantes, pero sí son, porque es importante transmutar, es importante sanar, para liberarte, para, para, para que entre lo nuevo, para que entre la, la luz, en este caso, yo sí lo estoy haciendo. Toda, toda mi historia que yo tenga, de experiencias, que pude, que pude haber vivido en, en mi historia, en mi historia como persona, de niña y todo eso, todo lo estoy, lo estoy iluminando, y estoy trayendo la velia de, de, de tal edad que vivió esto, la estoy aquí, la estoy aquí, sanando, todo está bien, yo estoy aquí contigo, tú estás a salvo, y, y así, entonces yo, yo ahorita vivo en paz, yo ahorita vivo en luz, yo veo luz en todo, si tú me preguntas, por ejemplo, de mi esposo, en la, pues claro que en las relaciones, hay de todo, y yo, y yo, y yo un, un tiempo si estuvo muy marcada, la parte, cuando yo vivía la parte víctima, como me decía mi psicólogo, mucho drama, mucho drama, 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 quejándome, porque veía la parte negativa, yo lo veía en todo, también lo viví en mi casa, también lo viví con mi esposo, pero ahora veo la luz, en él nada más, te enfocaste en lo positivo, pero esto es ahora, Jessica, después de, en este proceso que estoy viviendo, después de este diagnóstico, esto tan fuerte, tan, tan, esta experiencia, con tanta incertidumbre, me está llevando a, a tener, a vivir, con, 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 creando una nueva historia para mí, que, que, que me está llenando de mucha paz, y que yo sé, que, que, que eso va a repercutir en mis hijas, porque una vez, mi psicólogo me dijo en terapia, lo que quieras para tus hijas, hazlo por ti, yo en aquel momento no lo entendí, hoy sí, pues, dije yo, pues que ve, entonces ese, al momento de yo sanar, de yo liberarme de toda esa historia, de mis ancestros, y de todo eso, de, de, de llenarme de otra nueva energía, eso se va automáticamente a mis hijas, y ellas, ellas, ellas lo van a recibir, entonces, eso es mi, ese es mi motor, para yo continuar con, con esta, con este, mi proceso, de crear mi nueva realidad, porque eso es lo que estoy haciendo, entonces, yo me siento bien, estoy con mi tratamiento, y, y, estoy consciente que, que, que lo voy a seguir al pie de la letra, como, como mi oncóloga me lo, me lo está indicando, pero, estoy atendiendo la parte esta, que es importantísima, aunado con el tratamiento. Claro, y ahorita que mencionas esta, o sea, como dices tú, esto es una parte importantísima, ¿no? que es la de, como la espiritualidad, la parte psicológica, la parte emocional, tu mentalidad, tu actitud, si dirías tú, entonces, que, el peso de la mentalidad, y de la actitud que tienes, también influye, cuando se trata de llevar un proceso, un tratamiento contra el cáncer. Total, Jessica, convencida, te lo digo, con toda mi, mi, mi experiencia, que, yo tuve que hacer, un cambio total, y radical, de mente, yo tuve que dejar, el papel de víctima, el papel de, 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 de dependencia, porque yo dependía, de lo que dijeran los demás, de que si yo, yo quería ser, quería ser, a donde iba, reconocida, valorada, o sea, yo no sabía que tenía poder, el poder lo estaba buscando, o sea, yo, yo buscaba fuera, lo que yo ahora sé que está en mí, entonces, claro que hay ser, hay, hay que hacer un cambio de, de mentalidad, hay, este, el, el, el dejar el esquema viejo, para que entre lo nuevo, y, pero yo lo he logrado, eh, primero a través de la lectura, y ahora a través de la, de la terapia, y la meditación, y toda esta parte que estoy viviendo, espiritual. Ok, la espiritualidad también, como, como vives tu espiritualidad, porque nos dijiste, terapia, lectura, meditar, cambios de, como dices, tu alimentación, ejercicio, en el estilo de vida, y la parte espiritual, como la alimentas. La parte espiritual, eh, a través de la meditación. Ok. Yo vi, yo, yo traía un esquema, de la, la, la parte espiritual, era, era Dios fuera, porque así me lo, me lo creó mi, mi entorno social, la iglesia y todo eso, entonces yo ahora, la parte espiritual, estoy, he encontrado que Dios no está fuera, Dios está en, yo soy parte de un Dios, yo soy parte de un universo, porque todos somos, todos somos uno, entonces así estoy viviendo la, la espiritual hoy, la vida, la vida espiritual hoy, que, muy diferente a, a, a como la vivía antes con un Dios afuera, al saber que yo soy parte de. Como eres parte de algo más grande. Sí, no, y sobre todo el, 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 el saber que, 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 que están mis ángeles aquí conmigo, y que, y que están ahí al pie del cañón, al, es cuestión de que yo le diga, siento esto, el momento que yo me pongo a meditar, me pongo en sus manos a, esto que estoy sintiendo, ellos, yo sé que actúan, y, y ellos ponen los medios, y, y eso es sanación, el, el saber que ellos están conmigo, y que, y que, y que están ahí, para cuando, para cuando Dios los necesite. Bueno, siempre están conmigo, y siempre están ahí. Para la gente que nos está escuchando, que dice, no, yo también quiero emprender este camino, ¿no? Yo también quiero empezar a meditar, o yo también quiero tener estas herramientas, de las que hablas. ¿Cómo pueden empezar? Ay, es muy interesante, la pregunta esta. Yo inicié, es muy importante la respiración, el momento de, de, de respirar, y, y, y saber que, que, que entra a ti vida, tú puedes visualizar, que entra la luz verde, de sanación, dependiendo cómo te sientas, que entra a tu cuerpo, al momento de hacer una respiración, la luz rosa, que es del amor, o la luz amarilla, que es de, que es de la abundancia, o la luz azul, que es de protección, de la granja de Miguel, y que puedes respirar eso, y llenar tu cuerpo, de esa luz, y al momento de exhalar, exhalar, lo que, lo que andes cargando, si es miedo, si es rencor, si es tristeza, para afuera, y llenarte de esa luz, de esa, esa, esa es una herramienta, que yo, que yo, es, trabajo, y también, muy importante, se me ha hecho, al principio, me costó mucho, el, la vela. Ok, ¿cómo es? El, la vela es, yo me pongo, en mi tapete, y como a dos metros, enciendo una vela, que, que es tipo sirio, que no, que no sea de vaso, y, y ahí manejo la tensión, la tensión fija, a la vela, eso ayuda, a concentrarte, entonces, yo, ya mi mente, que estaba así, yo, ya mi mente, está concentrada, a través del ejercicio, es, puede ser 15 minutos, puede ser 20, dependiendo, vas a, cada quien, a como lo vaya, solamente atención plena, van a venir los pensamientos, déjalos que pasen, va a venir otro, pero tú, la tensión plena, a la vela, el tiempo, eso, eso, tan sencillo, pero, sí, me ha dado, muy buenos resultados, sí he tenido, esa, esa parte de, de, de parar, de parar, de parar, el ruido. Ok, ¿qué otras técnicas, has aprendido, que te han ayudado, como en tu, en tu, en esta, en este renacer, y sanación, y mejorar tu relación contigo misma? Eh, he hecho, estoy, tuve que, alejarme del ruido, yo me alejé, de mis relaciones, ahorita, yo dejé grupos, que tenía de, de amigas, eh, estoy, en mi casa, pero estoy, yo, ahora me identifico mucho, con el proceso de la oruga, que pasa por la metamorfosis, para, para, para después pasar a, a volar, yo, yo, yo tengo muchos sueños, entonces, yo estoy ahorita, en esa metamorfosis, de, que, por el que pasa la oruga, entonces, para eso, me tuve que alejar, porque, eh, estoy enfocada en mí, ahorita, lo más importante para mí, soy yo, y yo, y yo estoy segura, que si yo estoy bien, todo va a estar bien, y, y me estoy dando ese tiempo, de, de, ese espacio, sobre todo, de, claro que, que, que cuesta, y, pero, es un, es el proceso, que, que, que yo sé que me va a llevar, a, a volar, ahorita, todavía no tienes, estás en, como dije, estás en tratamiento, y esperando prontamente, otros estudios, para, ver cómo estás, básicamente, cómo vas, no, como, otro diagnóstico, se podría decir, no, como decir, oye, a ver si funcionó, si no funcionó, o sea, está, está incertidumbre ahorita, ¿verdad? ¿Se podría decir? No, sí, ok, sí, claro, o sea, hay un poco, de incertidumbre, de saber, qué resultados van a arrojar, esa tomografía, que, que está pendiente, de hacerse. Ok, y, ¿cómo lidias tú, con esa incertidumbre, en el día a día? O sea, cómo es vivir con la incertidumbre, de que, pues, estás en tratamiento, pero todavía, eh, no sabes, qué va a pasar, eh, cuál va a ser, cuál va a ser el diagnóstico, que te van a dar, ¿no? ¿Cómo es vivir día a día, con esa incertidumbre? ¿Es algo que te quita mucho la paz, o cómo manejas eso? No, no, no le doy, no le doy un peso significativo, a, a eso, yo sé que es, es un proceso, por el que voy a, por el que estoy pasando, entonces, yo estoy enfocándome ahorita, en, 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 en la, en la meditación guiada, porque, ahorita ya, ahorita pertenecemos, esto, el, mi psicólogo, eh, tiene formado un grupo de doce, como somos como doce personas, en el que nos juntamos todos los, todos los jueves, y hacemos, primero, son dos, dos o tres horas, primero como, como nos, nos pregunta cómo nos sentimos, en, en el transcurso de la semana, y, y ya después, llega la meditación, guiada por él, y después de la meditación, pues, ya comentamos cómo nos sentimos en la meditación, qué experiencia tuvimos, y, y así, entonces, eso es, ha sido muy sanador para mí, y, y ese grupo, es un grupo muy bonito, somos personas de, de, de 28 a 65 años, y, y ahí hay, sí, somos cuatro psicólogos, o sea, Adán, mi psicólogo, él, él dirige, este, este grupo, y, 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 y este es, ese es el soporte que yo tengo ahorita, en cuestión de relaciones, ese grupo. Qué importante tener una red de apoyo, ¿no? Es una red de apoyo. rodearnos con gente que, con la que podamos ahí, eh, apoyarnos y, y acompañarnos, y escucharles, y que nos escuchen. Muy importante, sí. Y bueno, Abelía, hoy, con todo esto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Eres feliz? Estoy, estoy aprendiendo a ser feliz, Jessica, yo, yo no puedo, decir, ya soy feliz, estoy en este proceso, y estoy encontrando, otra nueva, otra nueva, visión de vida, y estoy conociendo, ya esta parte, de lo que es, la felicidad. Hay algo que tú, te hayas dado cuenta, ya en todo este proceso, de estar en tratamiento, y tal, que te hubiera gustado saber antes. Sí, la, la, la importancia, de hacerse la mastografía, de, de estar, de estar en chequeo, de estar en chequeo, y, a partir de los 40 años, hacerse la mastografía, y si eres, y, y, si tienes 30, 20 años, eh, es importante explorarse, no, no, no esperar a los 40 años, para, para empezar a hacerte la mastografía, y ver cómo estás, si, si, si tú, al momento de explorarte, tienes 30, tienes 20 años, si tú sientes inflamación, en tus, porque hay muchos movimientos hormonales, que pudiera provocar, no sé, eh, algún quiste, este, fibrosis, no sé, eh, es, es importante acudir con tu, con tu médico, y hacer tu ultrasonido mamario, es muy importante, ya en, en la edad así de, de 20, 30 años, que, si, si lo crees, es muy importante, atender esa, esa parte, y, y después de los 40, la mastografía. Bueno, y que son cosas que, oye, el autoexplorarte, te toma 10 minutos, o sea, o menos, 5, no es nada, lo puedes hacer en tu casa, frente a un espejo, eh, o el ultrasonido mamario, o la mastografía también, que te toma, una hora de tu tiempo hacerlo, ¿no? Y, que nos demos, y nos permitamos, o sea, tanto que se habla ahorita, como de amor propio, y de autocuidado, pues, qué mejor que, darnos a nosotras mismas, porque luego se lo damos a todo mundo, ¿no? Estamos cuidando a todo mundo, y cumpliendo con todo mundo, y atendiendo a todo mundo, y preocupándonos por todo mundo, y cuándo vamos a voltearnos también, a ver a nosotras y decir, oye, con un profesional, para atender un tema de tu salud, que es tan trascendente, que estás hablando de, hasta que, que puedes salvarte la vida, dedicarle esa hora de tu día, cada cierto tiempo. Qué importante lo que acabas de decir, Jessica, el, 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 el mencionar que, que, el, el regalarnos, el regalarnos el, un, un momento de nuestro tiempo, porque si, si estamos acostumbrados, quizás, a, 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 a ver por los demás, a ver por los demás, y, o, por ejemplo, si estás joven, a, a, a tus relaciones, tu parte laboral, todo eso, pero no tu parte física, no tu salud, no tu, tu parte emocional, tu parte espiritual, y todo eso, eh, es muy importante el, el, el despertar, y, y hacer conciencia, y saber que, 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 que la parte de salud es muy importante también, así como la parte de, de las relaciones, y todo eso, entonces, sí, sí, es muy importante eso que, que tú dices, de, de darse ese, ese tiempecito, de acudir con, con tu ginecólogo, independientemente que te es casado, no, porque yo fui con mi ginecólogo hasta que estaba casada, yo, pero, pues, ahorita es muy importante desde, 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 desde joven, para ver cómo andas, o no, en cuestión de hormonas, si requieres hacer tus sonidos, exploraciones, si no sabes cómo hacértelas, él te va a decir cómo, eso es parte, eso es muy importante para prevenir, claro, checarlos, así es, y aclarar aquí también, quiero recalcar, no solo en octubre mes rosa, no, o sea, no solo, eh, eh, ocuparnos de esto, cuando todo el mundo está hablando de esto, sino dejarlo como una tarea, como una responsabilidad, que, que, de quién más es la responsabilidad que tu salud, pues tuya, no, no es de nadie más, dejarlo como una tarea, de que sea algo que se tiene que estar checando todo el año, no solamente en octubre rosa. Es todo el año que, que tengamos bien presente las mujeres, la importancia de darnos ese espacio, de hacernos la mastografía anual, eso va a marcar un antes y un después en, 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 en tu vida, eso debe de estar presente, y, y es muy importante para, para, para tener calidad de vida. Claro, totalmente. Y antes de, de despedirnos, Belia, ¿qué le dirías a las mujeres que nos escuchan, que están precisamente ahorita, atravesando por un tratamiento de cáncer de mamá, que están luchando ahorita contra el cáncer de mamá? Les diría que no están solas, que no se sientan que están solas, que, que, que este proceso lo vivan acompañadas, acompañadas de, de una presencia que está en ellos, que es luz, que, que, que es luz, y que todo su sentir, que ellos tengan, si hay incertidumbre, si hay angustia, todo eso, que se lo dejen a Dios, que se lo dejen a esa luz, para que ellas vayan encontrando, encontrando, encontrando la paz, y cambiar ese enfoque de dolor, ese enfoque de incertidumbre, en, en saber que, que hay una fuerza superior, que está aquí con nosotros, y que, y que él puede mover montañas, y que puede haber cambios, y, 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 y estar fuerte, en saber que, que, que todo está en uno, si, si, si tienen que hacer los cambios, atreverse a hacerlo, así como yo, yo, ahorita estoy haciendo los cambios, que, que este, que, que estoy haciendo, viviendo también un diagnóstico, como, como, muchas lo están viviendo también, y, pero yo me estoy enfocando, en, en, en esta parte, que para mí ha sido muy, 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 muy buena, porque me está dando los resultados de, o sea, ¿quién no quiere tener paz? Claro. ¿Quién no quiere sanar una historia? ¿Quién no quiere saber que tiene la certeza, de que puedes crear una nueva realidad, y de que, y de que tú vas a dejar, por ejemplo, yo sé que voy a dejar en mis hijas una huella, de, de, de una mamá, que, que ha superado muchas adversidades, y, y, y eso para mí es muy importante, ese es un motor para mí, entonces que se levanten, las mujeres que, que están así, y que, y, y, y que sepan que, 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 que no están solas, y que, y que, y que, y que crean en ellas para que hagan una nueva realidad, que crean un nuevo estilo de vida diferente, que pueda hacer cambios en sus, en sus vidas, es fácil, cuestión de creer y empezar a accionar, Dios pone los medios, claro, para que se lleven a cabo. Y me encanta que, justo como dijimos en un inicio, como a partir de una tragedia, o de algo que, que vemos con mucho miedo, con mucho dolor, con mucha incertidumbre, como mencionas tú, cómo se puede, sí, elegir, tomar acciones diferentes, una mentalidad diferente, con herramientas, claro, con redes, con red de apoyo, con ayuda profesional, ¿no? Y que podamos darle la vuelta a la situación, y terminar teniendo hasta incluso una vida con mejor calidad de vida, ¿no? Con mayor felicidad, con mayor plenitud, con mayor paz y gratitud, como la estás teniendo tú. Sí. ¿Sabes? Sí. O sea, es impresionante como la tragedia siempre va a estar, y puede ser cáncer, o puede ser otra enfermedad, o puede ser un trastorno, o puede ser una crisis, o puede ser una ruptura amorosa, o la pérdida de algún ser querido, la tragedia siempre va a estar. Pero tenemos, y lo vemos siempre con diferentes testimonios, historias de vida, como pueden ser, hay de dos sopas, ¿no? Las personas que, pues, definitivamente es algo que los tumba y se tiran, o las personas que también resignifican eso, y aquí hemos visto muchas historias de eso, voltean la tortilla, y hacen con lo que les pasó algo mejor, ¿no? Se reconstruyen a partir de eso, y terminan teniendo incluso una vida más plena que la que tenían antes, de eso tan trágico que les sucedió. Es correcto. Así es, Jessica. Yo, en mi experiencia, a raíz de este diagnóstico, yo dije, hay de dos, o me quedo en el papel de víctima en el que estaba sufriendo, teniendo episodios que no era feliz, que no era feliz, no estaba disfrutando la vida, o me aviento a entrar en mí, en mi historia, a trabajar, a hacer los cambios que tengo que hacer en cuestión de alimenticio, de hacer ejercicio, y de saber que puedo crear otra nueva realidad para mi bien. Entonces, yo le di la vuelta a la tortilla, como dices, y para bien. Así es, me da muchísimo gusto de verdad escuchar eso, Belia, y creo que eres inspiración para muchas personas que puedan identificarse con tu historia, que puedan estar pasando, justo como dijimos, que acaban de recibir un diagnóstico, que están pasando por algún tratamiento de cáncer de mamá, o cualquier otro tipo de cáncer, o que simplemente estén pasando por algún proceso doloroso. Creo que es muy bonito y es muy inspirador escucharte y ver cómo justo a partir de lo que te pasó, tú dijiste, aquí no me quedo, y buscaste, y buscaste, y buscaste con tus propios medios y diferentes maneras, crear una mejor realidad, ocuparte de ti, sanar todo lo que venías cargando, y permitirte soltarte, descansar, pausar, y expresarte. Así que te agradezco muchísimo por toda esta historia que nos contaste, todo este aprendizaje, todas estas reflexiones tan personales que viviste y que sigues teniendo, que sigues estando en el proceso, por eso aparte se me hace todavía más admirable, y que sigues en este camino. Gracias por compartirlo, y estoy segura de que ha sido luz para muchas personas. Muchísimas gracias a ti, Jessica. Fue muy ameno el platicar contigo, el compartir mi experiencia, el saber que puedo ser útil con una estrellita que se encienda, con una conciencia que se despierte, ya, con eso me doy por bien servida. Completamente, estoy segura que, que no solamente quiere el podcast, sino también en tu vida, nunca sabes a quién impactas, nunca sabes a quién estás llegando, también en el día a día, con las personas que te cruzas, con las personas que hablas, nunca sabes a quién estás impactando, entonces estoy segura de que ha sido estrellita para muchas personas. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias a ti, Belia, y a todas las personas que nos escuchan por allá, recuerda checarte, tocarte, y autoexplorarte, porque nadie más lo puede hacer por ti, como dijimos antes, nuestra salud es nuestra responsabilidad, y porque además es parte de amarnos, y de procurarnos. Gracias a Salud Digna, y Acast Creative, por traernos este episodio, esta historia llena de aprendizajes, y de reflexión, y te invito a compartir este episodio, con todas las mujeres, que quieras, que ames, que te preocupes por ellas, para darles más herramientas, para cuidarse a sí mismas, y a su salud. Nos vemos en el siguiente episodio, Más Allá del Rosa, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, para que no se pierdan, ninguno de los episodios, que salen cada semana, y muchas gracias, por acompañarnos hasta acá. Les mando un beso, y un abrazo, hasta donde sea que estén. Bye.